¿Qué onda papus? Estamos de regreso en Ingear, ya que acaban de sacar una nueva expresación de Halloween, donde traen cosas nuevas para la decoración y todo ese rollo. También sacaron algunas cosas para las escenas, pero eso no lo puedo mostrar aquí en YouTube, ya que voy a desactivar la parte de las escenas del contenido adulto, aunque voy a sacar una versión sin censura, pero no para YouTube, sino para mi nuevo canal de PH, que pueden ir a verlo si gustan. Pero ahí solamente voy a subir algunos videos extras que no tengan nada de censura. En este video solamente voy a mostrar gameplay de los dos modos de juego, que son el Nightclub y Security Room, pero le voy a dar referencia al último porque ya subí una guía en el canal sobre cómo pasarse todas las noches aquí. Pero igualmente voy a mostrar un poquito del Nightclub por si están interesados para ver la decoración. Así que vamos primero a Security Room. Y vamos a poner... para no durar tanto la noche 11 y ya la 12. Bueno, y aquí estamos en la oficina. Como recordarán, aquí vamos a poder ver a las chicas. Aquí tenemos a Nile que obviamente quiere que la vean. La voy a ver para que sea no tan activa. Ahí pueden ver las decoraciones. Aquí tenemos al microondas. Oh, ya empezó la Poppy. Poppy, ¿estás aquí? No. O sea, solo vino a dejarme... Ah, ya, mire. Ya llegó. Está aquí abajito. Pero bueno, por ahora no hay ninguna tarea, por lo visto. Se acaba de ir la electricidad. Eh, hola, Ari. Voy a echarme esto. Creo que Poppy no va a llegar, así que vamos a hacer rápido esto. Ah, miren. Añadieron esto, las figuritas. Esto lo añadieron más por las personas que son daltónicas y no pueden ver los colores. Para ellos todo esto es gris. Así que esto se le... No. ¡Ey, güey! ¿Qué pedo? ¿En qué momento llegaron todos? No, no me puedo echar nada porque está abierto esto. Hay que cerrarlo. Ahí está. Y puedo ahora sí aprovechar. Uno, dos, tres, cuatro. Ya se fue Ari. Hay que cerrar. Para que no haya pedazos. Y regresamos acá. Ah, sí lo arreglé. ¡No! Bueno, ya quítate, güey. Por suerte está cerrado todo. No me dejas de nada hasta que se vayan. No, todo menos eso. Ok. A ver, abramos aquí y ya nos echamos un poco de cordón. Creo que se cayó la máquina acá a la derecha. No. Otra. Se me olvidó ahora decir que era esto. No. No, dame, dame, dame. Dame, dame esa cosa para que no me ataque Ari. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, no es necesario. No está. No, ahora sí están. Fuera. Un, dos, tres, cuatro. ¿Y la máquina dónde se cayó? Escuché que se cayó, pero no sé dónde. ¿No se cayó la máquina? ¿O estoy ciego y no veo la máquina? Oh. ¿Dónde está la máquina de seguro? No puedo hacer la actividad. Si me voy a hacer la actividad, nadie me va a atacar. Bueno, va a destruir la cámara. Ya se cayó la máquina, pero sí la escuché. Maquina, levántate. Creo que te ven. No. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy. Diablo, el ma... Bueno, el primer intento no fue bueno. Es que estoy algo oxidado, la verdad. Hace mucho que no juego esto. A ver, vamos a ver a Nile. Para que no sea tan... Se acaba de colocar a alguien en la izquierda, ¿no? Fuera. Me arriesgué mucho quedándome con Nile, pero es que... Si no la dejaba de mirar, me iba a destruir la cámara. Aquí está Poppy. Ah, las shit. Son muy agresivas estas. Ah, levántate pequeño. Aria está aquí. Ok, cerramos esto. Ya, se fue muy rápido. Por ahora no hay actividades. Solamente podemos ver a Poppy ahí. Ya, ya se fue Poppy. Otra vez llegó la... ¿Cómo se llamaba esta? ¿Macy? Creo que se llamaba Macy, ¿no? No me acuerdo el nombre de ella, perdón. Ari de nuevo. Se regresó la tigresa. Vamos a cerrar esta en cuanto se vaya Ari. Primero esta. Y ahora sí, desactivamos la bomba de Poppy. Se salió una actividad. Acá. Esta cosita. Vamos para acá. Se acaba de ir la electricidad. Vamos a arreglarlo. Ok. Vamos a activar esto para que no nos estorbe la grandota. Y vamos a hacer las patrones. Ahí está. No. No, no, no. Que nadie se ponga en la ventana. No se ponga nadie. No, Poppy. ¿Qué te dije? Quítate, quítate. Tú quítate. Si no, Poppy me va a atacar. No. Uy. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, a mínimo, Larry me salvó de la Poppy. Tú no. Dunk. Ah, ese es el sonido que hacen cuando chocan con esto. Ok. ¿Qué misión es? Creo que es la máquina que se cayó en algún lado. Ah, miren. Acá se cayó. Otra vez esta. Sí, sí. Ahorita te activo tu microondas. Necesito un poco de cordura. Para que Ari no me venga a joder. Ahora sí. Activamos tu microondas. Y ya se fue. Ay, Ari. ¿Cómo te gusta molestar a Ari? Ahí está. Vea, espera que se vaya Ari. Cerramos. Cerramos, dije. Abrimos acá ya que se fue Nile. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí cerramos. Abrimos esto. Creo que la máquina se cayó de nuevo. Ah, no. Creo que... Sí, es esto. Vamos a moverlo. Y arreglado. Otra vez Poppy. Ah, ya. Lo logramos. Ya por fin. Bien, ya estamos aquí. No voy a contestar la llamada. Me va a explicar lo de la morra roja. Tenemos que ir vigilando a esta morra. Que es la Ari, pero como que se puso muy roja y ya. Se volvió de esta forma. Ay. No, primero Poppy y ya. La bomba. Agarramos un poco de esto. Y vamos a vigilar de nuevo a esta. No puedo quitarle el ojo encima. Se cayó la máquina aquí a la derecha. Vamos rápido y ya. Seguimos vigilándola. Y así hasta que den las siete. Sí, se escuchó algo. Eh, ok. La, ahí está. Tigre. Ya se fue. Ahí están las dos. Igualmente voy a regresar a vigilar a esta. Se acaba de ir la electricidad. Voy a ver si la puedo arreglar rápido. No, Nile. Y todavía viene esta grandota a molestarme. No puedo dejar de ver. No, hija de su madre. No, no, no me dio tanto tiempo para reaccionar. A ver, otra vez. Vamos a vigilarla ya rápidamente. Ahí podemos ver a Poppy al fondo. Haciendo su T-Pose. Ok. Todavía no hay nada que hacer. Por suerte. Ay, Poppy. Apenas. No. Puede ser. No había. Debe haber una forma de saber que la tigre se mete. A ver, creo que Poppy todavía no se va a ir para allá. Uy. No. Ay, güey. Casi se acaba el tiempo de la bomba. Nile. Nile. En serio, Nile. Esta cámara es muy importante. Así que no puedes destruirla, eh. Vamos a agarrar un poco de esto. Ah, Poppy. En lo que se van voy a estar viendo la cámara de esta. Ya se fue alguiencito. Bomba. Hay una tarea que no sé qué es. A ver. Me giramos un poco. Será. Ok. La máquina se cayó a la derecha. La levantamos. Y creo que es la de esta, ¿no? Otra vez con la Nile. Nile, ya por favor. Ya mucho pedo contigo. Hay que hacer esto rápido. ¿Qué suena el Nile? Ya. Bueno. Vámonos con la otra. Y ya. La vigi... Es Poppy, ¿verdad? Sí, es Poppy. Ok. Voy a aprovechar que se fue. Y seguimos vigilando. Se acaba de la electricidad. Si no me equivoco, que ella esté aquí, no afecta que la siga vigilando. Pero igualmente tengo que ir a arreglar electricidad. Ahí está. Electricidad arreglada. Nile, Nile, Nile. No, lo siento, Nile. No, ya perdí esto porque la tigresa se puso aquí. No, se alcanza, se alcanza, se alcanza. Quítate, tigre. Quítate. No. Pero ciérrate. Bueno. Hay que vigilar. Regresó Nile. Se cayó la máquina. Creo que se cayó acá. No, acá. ¿En el lado izquierdo? Ah, no, acá está, mira. ¿Seguirán las escaleras? Creo que ahí la alcanzo a ver un poquito. Ah, pero otra vez esta. Y esta también. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Abrimos esto. Ya se fue. Creo que ya no está aquí. A ver, por acá. Miren, acá está. Hay que vigilarla. Pero también tengo que echarme esto. Aunque en verdad, la sanidad en esta noche no es tan importante. Pero igualmente la quiero tener arriba. Para que no pierda la parte de audición. Bueno, del oído. Audición suena como otra cosa. Tengo tareas. ¿Qué tareas sería? Creo que es esto. Hay que hacer esto rápido. No, pero no me hagas eso. Electricidad. Y la máquina está tirada en algún lado. Pero no sé dónde. Acá está. Bueno, aprovecho. No, Nile. Ah, hija de su madre. Bueno, Nile, ya. Te voy a ver. Pero ya déjame en paz. Necesito vigilar a la que tienes allá al lado. Sí, sí, espérame, espérame, sí. Ahorita te activo tu microondas. Para que te vayas. ¿Gané? Ah, huevo ya. Lo logré. Play game. Nos dirigimos al nightclub. Aquí lo vamos a estrenar en el canal. Y vamos a jugar. El 12 no me dan ganas de jugarlo todavía. Tal vez eso lo juego después. Vamos a jugar el 10 y el 11. Bueno, si son nuevos en esto. Ah, mire. Ah, cabrón, un fantasma. Qué rollo, güey. Bueno, el que no sabe qué temática es esto. Es que tengo que ofrecerle las animatrónicas a clientes, ¿no? Este güey siempre moja. Así que... No, no quiero hacer esto. A ver. No puedo cambiar, ¿verdad? Maldita sea. Está acá. Está acá. Vamos a dar aquí a... Esta. Aquí vamos a darle a la grandota. Si se preguntan por qué se meten a una sabana, es porque obviamente no puedo mostrar este... Eso. Este se lo piden. Mira, si se fijan, hay un café aquí, ¿no? A ver, espérense. Ay, no, no me acuerdo cuál es. Creo que es el... ¿Esto? Ay, no, no. Se me está yendo la onda. Está acá. A este güey le voy a dar la conejita. No. A ver, si este es diamante y este es aquí y este no es corazón, debe ser el trébol, ¿no? Alguien me está hackeando y no me deja ver esta cámara. Luego voy con electricidad. Vaya. Ah, se me fue un cliente. ¿Qué hago? Este le voy a dar a esta. No, no debería haber hecho esto. Este pide la verde. No. Problemas. Ahora sí el corazón. Tengo que arreglar. Tengo que atregarles cosas a estas. Para evitar problemas. No, se me va a ir esta, morra. Se me va a ir. Pica, 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 pica. No. No, no me va a dar tiempo. Además me piden, me exigen estas. Nah, nah, nah. Ya valió. Vamos a buscar a la hacker esta. Rápido. Ahí está. Ahora tengo que estar al pendiente de acá. Mira, aquí se sentó esta. Vamos a cerrarle. Ahí está. Ya. Ay, problemas, problemas. No, problemas. Muchos problemas. Se escapó la... Esta. Ya se me fue la onda. Se me fue otra esta. Ok. Vamos a colocar. No me deja cambiar, hermano. Y aquí vamos a darle esta. Y diamante. Vamos a limpiar. Electricidad. Se me olvidaba la electricidad. Es este, ¿no? Sí. Listo. Arreglada. Bueno, como les decía. Tenemos que darles a estos clientes lo que quiere. Maldita hacker de mier... Bueno, ya. Ya se me escaparon las demás. Porque en lo que me deslechó esa... Ya se me van a escapar todas. Cámaras. No, nadie acá está. No veo a nadie más. Bueno, voy a aprovechar... La coneja. Vamos a darle esta a la coneja. Vamos a entregarle esta a esta. Se me da miedo que salga de repente alguien. Esto acá. Y... Vamos a darle esta. Hay que limpiar acá. Cerramos acá. Miren, aquí estaba. Pero ya se fue. Aquí vamos a darle esta. ¿Qué prefiere? Rojo. Esto por acá. Aquí no se puede perder. Por así decirlo. Pero si te bajan puntos y... Si las morros te atrapan. Los clientes se te van. Aquí hay que ser un buen administrador. No veo nada aquí. A ver, ok. Vamos a darle a este. La tigresa que pide. En serio, no me acuerdo el nombre de esta. La hacker, sí. Bueno, ahorita voy a aprovechar para ir con la hacker. ¿Dónde estás hacker? Ahí está, mírenla. Ándele. Ya. Cálmese. Dejen andar hackeando. Eh, bien. Clientes. Vamos a darle... Ahí está la Nile. Vamos a darle la verdecita que no... Ah, es Ari. Se me olvidan los nombres. Ah, este prefiere la tigresa. Pero es que la tigresa está muy alta. O sea, bueno. No necesita tanto desquitarse. Así que le voy a dar a este la grandota. Y... Al corazón hay que limpiar. Casi no se alcanza a ver, pero aquí, miren. Aquí sí vemos. Miren, aquí es el corazón abajo a la derecha. Y acá está el tribón. Ah, desde aquí no se alcanza a ver tanto, pero bueno. Ok, miren. Este pide de a huevo a la Nile. Le gustan las gatas. Diamantito. Vamos a limpiar. Hay que darle una a la tigresa. Hay que darle una a la Ari. Y vamos a darle este azul a la Poppy. Y a la siguiente le vamos a dar al grande. A la grandota. Vamos a limpiar... La pica. Igualmente vamos a limpiar porque está sucio. Y de mientras vamos a dejar esto con la grandota. Vamos a buscar a la Hacker. Acá estás. Ay, qué rollo. ¿Y ese cuadro? Qué bonito, eh. ¿Y por qué repiten dos veces a Poppy? Ah, también repiten a Nile. Podrían haber puesto las... Ahí cuatro animatrónicas. O bueno, furras. Creo que aquí no son animatrónicas. Eh, no tengo clientes. ¿Qué hora es? Ya. Clientes, clientes, clientes. Vamos a darle a la verde. No. No. No, se me escapó la tigresa. Bueno, vamos a darle a Poppy este. Y vamos a poner esta acá. Y la grandota. Y tengo que cuidarme de la tigresa. ¿Dónde está la tigresa? No la veo. Está a la izquierda. Ahí está. Es este... Trevor y pica. Y vamos a darle a la verde, que es la que está más cerca de descontrolarse. Electricidad. Creo que es esta. ¿Es esta? Sí, electricidad. Derecha a izquierda, abajo abajo. Derecha a izquierda, abajo abajo. Hacker. Hay hacker. Hay que buscar a la hacker. Acá está. Ey, qué rollo. ¿Y ese cuadro? ¿Quién es esa? No sé, pero se ve bonita, eh. No. Le damos a la Poppy. Aquí la Nile necesita desestresarse. También la grandota. Y la tigresa. Limpiamos para darle un poquito de acción a la Ari. Acá. Venga, aquí Ari. ¿Qué pedo? Ahora el fantasma es rojo. Eso da miedo, carnal. Ah, no. Creo que es la iluminación. Aquí ya se ve un poquito más blanco. Cinco y media. No me acuerdo si aquí terminaba la noche a las seis o a las siete. Hay que limpiar pica, diamante y corazón. ¿Se me escapó alguien? La Poppy. La Poppy se me escapó. Es que no tiene clientes. ¿Qué quieren que hiciera? Se me escapó también la Nile. Pero no, denme clientes, ¿no? Ya, se acabó la noche. Una, bueno. Con todo de que se me escapó la Poppy me agarro. Pues estuvo bien. A ver, siguiente noche. Y última del video. Me llaman, pero no les haré caso. A ver, vamos aquí. Como primer, vamos a aguantar un poquito. ¿Cuántos clientes son? Son, no olviden, son ocho clientes. Vamos a ir echándolo. Vamos a poner a la verde. Este compa pide la Nile. La Nile, dije. Y al azul le vamos a dar la grandota. Y al rojo le vamos a dar, pues, a Poppy. Esperamos a que se desocupen. Un moradito para la tigresa. Igual, y justo me hackea. Lo bueno es que lo hizo después. ¿Dónde estás? ¡Ay, caray! Una disculpa. Una disculpa por pegarle en esa parte. A ver, ahí está. Y regresamos a la parte de los clientes. Ay, que está sucio. Ahorita. Está acá. Y para la Nile. Vamos a limpiar diamante y corazón. Más clientes. Ok. Mira, esta prefiere a la grandota. Así que ahorita a la grandota no le voy a dar nada. Le vamos a dar a este la verde. Esta también pide a Poppy. De hecho, ya vamos a darle a Poppy. Poppy ya necesita chamba. Electricidad. Electricidad es aquí en el corazón. Vamos a arreglar. Ahí quedó. Regresamos a esto. Vamos a dar grandota. Hay que procurar dar los que exigen a una. Porque son los que más cansan a las chicas. Este, pues este. Esta copa de la tigresa. Vamos a darle a la Ari. En la vida no se puede dar todo. Acá está la hacker. Vamos a ir por allá. No. Creo que no puedo ir más rápido con esto. Aquí a la Ari. ¿Y quién está? La Poppy. Aunque la Poppy ya tenía chamba. No debía haber hecho eso. Limpiamos esto. Y el diamante. Igualmente la Poppy terminó en corto. Así que. ¿Cuántos clientes son? Son seis. Vamos a aguantar un poquito. A ver. Al rojo le podemos botar a Nile. El verde. El amarillo. Si o si quiere a Ari. Y Poppy si o si tiene un cliente. Así que vamos a ir dando. Verde. Poppy. A este rojo le vamos a dar a la grandota. La tigresa. Hay que darle un cliente. Pero rápido. Ok. Y pues a Nile le van a tocar estos últimos dos clientes. Porque. A ella no le tocó nada. En especial. Así que vamos a esperar a que termine la Nile. Y le vamos a dar otra vez a este. Otro vez. Aquí estás. No cambia mucho de lugar. Diablos hermano. ¿Qué es eso? Creí que era una bebida. Pero digamos que es para otra cosa. Ok. Llegaron nuevos clientes. Vamos a darle a la grandota a esta. Vamos a limpiar. Diamante y corazón. Vamos a darle a Ari. Bueno. Y justo me sale alguien que quiera a Ari. Ok. O sea. Esta que quiera a Ari. Vamos a darle a la tigresa. A Nile si o si le va a tocar su cliente exclusivo. Y Poppy es la que está más cerca. Así que le vamos a dar el cliente rojo. Tres. Son. A ver. Hace 30. Faltan unos 5 horas para terminar. Así que. Bueno. Hacker. Hacker. Y se volvió a poner ahí. No se sabe a otra cubeta de basura donde meterse. Se me va a ir la grandota. No me llegan clientes acá. Clientes. Mira. Y justo uno pide la grandota. Y hay otro cabrón que quiera la grandota aquí. ¿Todos quieren a la grandota o qué? Vamos a darle esto a Poppy. Hay que limpiar la pica. A ver. Si o si. La vamos a dar esta grandota. Ahí está la grandota. El rojo. ¿A quién se lo doy? Creo que se lo voy a dar a la tigresa porque es la que más rápido se va a descontrolar. Pero a Nile ya la perdí. Porque te va a falta una hora para... Bueno. Media hora para que me lleguen nuevos clientes. Nada. La Ari si o si se me va a ir. Digo la Nile. Pero a Ari puedo salvarla y Poppy también. Ok. Hacker. ¿Dónde está Hakiriña? El mismo lugar. Creo que no se salva a otro lugar. Ya se fue Nile. Así que tengo que estar al pendiente de Nile. Acá. Esta no. Aquí no está Nile. Aquí mucho menos. A ver. No. Se me... No. Se me... Va a ir. Ahora tengo dos problemas. Nile está a la derecha. Bien. No. Es que... No. Estoy algo distraído por estas. Ari. No veo a Ari. Al parecer Ari no me va a venir a atacar. Esta pide a Nile. Pero es que necesito darle... Chamba a la tigresa. Acá. Ari está a la derecha. Listo. Limpieza en el corazón. Y otra vez la Hacker. Bueno, ya. Mínimo cambio de lugar. Creo que está hasta acá. Veamos. Vamos a darle a un cliente a Nile. Nile que ya está urgida. Vamos a darle... Este prefiere a la tigresa. Creo que puede ser una mala decisión. Pero igualmente se la voy a dar. Aquí exigen a la Poppy. Tengo que esperar. A ver. Esta pide a Nile. Pero obviamente no le puedo dar Nile. Necesito dárselo a estos. Entonces... Está aquí. No. Y... Vamos a darle a Ari a este. ¿Cuándo viene la siguiente ronda? 30 minutos. No. La Nile otra vez se me va a ir. Y lo más probable es que la Poppy también se me va a escapar. Así que... Hay que limpiar corazón. Y buscar a la hacker de nuevo. Esta está allá. Ok. Ya se me escaparon las dos. No. Nile, hija de tu... Se me escapan. Se me escapan todas. Estoy en problemas. No. No había ninguna. Igual por si acaso lo hice. Vamos a darle una Nile. Y vamos a vigilar. La tigresa está aquí. La Poppy es la única que me falta. Encontrar. Vamos a echar esto. Poppy. No. Todavía no aparece Poppy. Vamos a darle a la Ari. ¡No, Poppy! Hija de tu... Bueno, ya. Se acabó el tiempo. Otra. Pero bueno. Con esto acabó el video, chicos. Espero que les haya gustado. Esta fue la actualización de Halloween. Solo... Como lo dije. Solo fueron decoraciones y... Y las escenas. Pues ya las voy a mostrar en el video de PH. Pero antes de irme. Quiero agradecer a todos los miembros por todo su apoyo con sus membresías. Pero a los que quiero destacar y mandarles un saludo especial son a Valen HD. A Torres. Y a LFF Manía. Que son los máximos donadores del canal. Muchas gracias, papus. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like para que YouTube les siga recomendando los videos del canal. Y con esto me despido. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.